¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! El hombre cuando lo vota, dice que fue el que votó El hombre cuando lo vota, dice que fue el que votó Y en el fondo se siente amargado, porque sabe que ya no votaba Que la hembra ya se la quitaba Esa mami que perdió Y en el fondo se siente amargado, porque sabe que ya no votaba Que la hembra ya se la quitaba Esa mami que perdió Que no quería la hembra, que por eso la dejó Que no quería la hembra, que por eso la dejó Que se siente mejor solitario Con la boca tú dices una cosa Y su cara se nota muy triste Lo que siento está dándole mente Esa mami que perdiste Con la boca tú dices una cosa Y su cara se nota muy triste Lo que siento está dándole mente Esa mami que perdiste Y esto le pasó Al señor Ascona Y esto le pasó a la hembra, que por eso la dejó Aunque diga que tú eres un papi bueno A usted lo votan Que tú eres el macho que gusta A usted lo votan Que tú eres un papi de nylon A usted lo votan Que tú está bueno, que tú está bueno A usted lo votan Que tú eres el que más consigue A usted lo votan A las mujeres le están quitando los hombres feos A las mujeres le están quitando los hombres feos ¿Tú estás loco? A las mujeres le están quitando los hombres feos A las mujeres le están quitando los hombres feos Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Cuando tu marido llegue, te den mucho cariñito Su comida en la boca, impártelo a besito Y estrujelo, abrácelo, apriételo, muérdelo Béselo, depórelo, palpártelo Cómselo, pastíllelo De los vecinos y si sientas que tienes calor Pártelo un poco Se cae que te gusta Ay, mira, ay, ay Pero a ver Se cae que te gusta Ay, mira, ay, ay Béselo, apriételo Béselo, apriételo Béselo, apriételo Aunque diga que no eres un papi Que tú eres el que tira tela Que vuelve locando a las mujeres Que tú eres el que está acabando Dale mente y analízate A mí A mí A mí A mí A mí Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Un consejo le voy a dar a todas las mujeres Cuando su marido llegue, dele mucho cariñito Su comida y ten la boca y ártelo a besito Y estrujelo, abrázalo, apriételo, muérdelo Déselo, depórelo, maldátelo, tómatelo, pastíllelo Dale un besito y si sienta que tiene calor, pártelo un poco a ti Agárrese el coco, le quita la chapa, te bebes el agua y te come la ma Masa, 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 masa Masa, masa, masa Masa, 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 masa.